Aquí estamos con Manuel Teodoro, él es conocido en el país por las denuncias, por su programa que fomenta este tipo de denuncias en el país, que son relevantes, que son importantes por conocer. Y está hoy con nosotros, Manuel, en Santa Marta. ¿Qué te trae a Santa Marta y qué hay por descubrir en esta ciudad? Bueno, me trae una entrevista que estamos haciendo para un reportaje, para el programa Séptimo Día, que tiene que ver con fiscalía y un tema de contrabando. Y bueno, aprovecho mi estadía acá para hacer un poquito de turismo, porque no es mucho el tiempo que tengo. Siempre es un gusto y un placer venir a esta ciudad. Y si me toca trabajar, bueno, pero siempre trato de tomar un día para... Y tengo parientes en esta ciudad donde también puedo quedarme y visitar. Manuel, hay un programa de radio que se llama Sin Censura, en donde presentamos temas que son relevantes para las personas y que muy poco se habla, como el sexo, las drogas y otros temas. ¿Por qué crees que es importante que la censura se vaya acabando un poco más en este país que está tan sumergido, por ejemplo, en la corrupción? La censura es como el cáncer para un periodista. Una democracia vibrante, libre, respeta el derecho del público a saber la verdad. Y la posición que tienen los periodistas de poder exigirle una rendición de cuentas a quienes deben responder, especialmente cuando hacen preguntas, cuando cometen errores, es un pilar fundamental de la democracia. Y la censura, el callar un periodista, no es ni más ni menos que privarle al público en general a su derecho a la información. Si el público no tiene acceso a la información, entonces quienes deberían rendir cuentas viven muchas veces cuando cometen errores dentro del marco de impunidad y eso viola una de las piedras angulares de lo que es una democracia. ¿Qué crees tú que es lo que más se censura en este país? Los secretos sobre corrupción, los secretos de quienes tienen poder, entre quienes tienen poder, con otros que tienen poder. Sobre negocios que casi siempre les beneficia a ellos y que son hechos fuera del marco de la ley. ¿Cómo hace la gente, Manuel, ya para terminar, para tratar de combatir un poco la censura desde sus hogares, desde sus colegios, desde sus universidades, desde su entorno? Es decir, exigir transparencia, exigirle a las autoridades competentes del gobierno, del alto gobierno y de todos aquellos que puedan influir a no tolerar y a castigar todo aquello, castigar ejemplarmente que obstaculizan a los periodistas y a todos aquellos que difunden información y que propaguen por la transparencia que hay. Castigos ejemplares, leyes más severas y la aplicación de la fiscalización de todos aquellos que obstaculizan o atropellan a aquellos que buscan y que hacen reportajes y que hacen preguntas difíciles. Cero tolerancia a cualquier tipo de obstáculo a la libertad de prensa, pero eso es algo que el gobierno tiene que procurar, las autoridades competentes, la justicia, la fiscalía. Nosotros necesitamos esa protección y ese respaldo del gobierno. Si el gobierno y el Estado no es capaz de hacer eso, entonces no merece estar ahí. Bueno, por último, Manuel, por favor, un saludo para todas las personas de Sin Censura, para que los sigan escuchando, para que hagan sus denuncias, para que hablen de temas que son incómodos para algunos. Para todos aquellos que ven Sin Censura, yo creo que lo primero que hay que decirles es que están viendo algo muy importante que debería ser visto por más personas, precisamente porque si ustedes quieren información, ustedes tienen que contribuir con despejar, poner su grano de arena y apoyar a todos aquellos jóvenes periodistas como estas señoritas, Andrea y María, que están haciendo un trabajo muy noble, un esfuerzo muy importante para lograr conseguir esa información, procesar esa información y transmitir esa información a ustedes. Sin personas como ellas y como otros jóvenes periodistas que hay en este país, ustedes no tendrían esa información y sin información sus vidas se estancan. Muchas gracias.